Vuela más alto, más fuerte, más lejos ya De un solo trago, bebé, tela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas Que un poco de calor te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo Que la vida es un pájaro Que hay que perseguir, que echar raíz Puede ir muy bien a los árboles ¿Qué haces quieto? Vuela más alto, más fuerte, más lejos ya De un solo trago, bebé, tela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Tan solo es cuestión de querer o no Aprender a ser prácticos La imaginación, la imaginación es la que después Con su gran poder, nos hace mover los pies del suelo Vuela más alto, más fuerte, más lejos ya De un solo trago, bebé, tela azul del cielo Mucho más alto, mucho más lejos ya Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela más alto, más fuerte, más lejos ya De un solo trago de betela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto, más, vete más lejos ya De un solo trago de betela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto, más, vete más lejos ya De un solo trago de betela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo